Atención, atención, un libro para peques te traigo hoy. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. Los Pollitos, colección Animalitos Pio, 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 pa, los pollitos cantan con mamá. Pio, 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 pa, los pollitos juegan con papá. Pi, 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 pa, ¿la gallina dónde está? Ki, 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 riki, ki, dijo el gallo, ¿está aquí? Cocoro, cocora, vengan todos para acá. Pio, 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 pa, todos corren para allá. Cocoro, cocora, pio, 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 pa, todos juntos comen pan. Y Cataplín, Cataplán, hemos llegado al final. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Sigue a Beatriz Zurdo.